Amigos de Farandula, soy me encuentro con Jaycee Palmas que por fin inauguró su tienda. ¿Te acuerdas que nos vimos el año pasado? Así es. En diciembre nos encontramos, bueno, ya 2020. Es un hecho, la tienda ya está. Es un hecho. Y ya te desbloqueé de Instagram. Ah, sí, ya te desbloqueé. Bueno, sí, feliz, muchas gracias por la cobertura y por venir el día de hoy, mi inauguración. Bueno, ya tenemos tienda, ya pueden venir todas las personas que antes se preguntaban dónde podemos ir, qué mod podemos hacer. Ya saben, acá es la tienda McKin, Centro Comercial La Rotonda, local 33. ¿El horario? El horario de lunes a lunes de las 9 de la mañana, no, 10 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Así que, bueno, horario continuo, horario de mall, yo te puedo atender como una persona. Aquí es súper fácil llegar, la alborada es décima etapa, puedes estacionar, es muy accesible. Si no puedes venir, te puedo hacer los envíos a través de Instagram, maquin.ecuadora, y me puedes seguir. Y me dice, oye, me gusta este modelito, me gusta este, 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 este. Y yo te hago el envío directamente hasta tu domicilio. Yo, en realidad, estoy representando una marca que le voy a entregar un servicio, una ropa de calidad, algo diferente, en realidad, algo que te puedas sentir identificado. Y lo puedes usar ya sea en el día, la noche, puedes ir a una fiesta. Mira los modelos, mira. A ver, espérate. Déjame mostrarte un modelo, que me gusta mucho. Mira, este en color negro. Muy elegante, diseños exclusivos también, puedes encontrar acá. Para hombres y mujeres. Así es, para hombres y mujeres, estamos, este es en el sector hombre. Y, bueno, colores acá, mira. Aquí viene un mensaje. ¿Te gusta mucho la escalavera? No, 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 no. Lo que pasa es que el, el, bueno, sí me gusta, en realidad. Pero, sin embargo, igual tenemos símbolos icónicos, como Bart Simpson, también Marilyn Monroe. Personaje conocido. Claro, y aparte también tenemos otro diseño. Tenemos acá camisetas polo, se podría decir. ¿Este qué precio tiene? Esta está en 30 dólares, pero tenemos descuentos. Tenemos descuentos por apertura todo este mes de un 20%, así que tienen que aprovechar, tienen que venir y visitarnos. Están todos invitados, ya lo saben, síganme en mi página, maquín.ecuador, y ahí yo les hago los envíos y compras todo por online. Seamos los mejores éxitos en tu tienda. Sí, muchas gracias, sí, así es, también de eso se trata. Vamos a seguir creciendo y muchas gracias también por la cobertura y a toda la gente de Farándula Suave.